Explicación y aclaración del documento Pirucha Suplicance. Queremos que nos ayude con la explicación de esta pregunta. Sí, muchas gracias. Muchas gracias. El Pirucha Suplicance es un documento que publicó en Balacán, concretamente en el castello para la doctrina de la fe. Este dicasterio está dirigido por un cardenal que se llama Víctor Fernández. El documento del 18 de diciembre lleva en aval la aprobación del pavo Francisco. Ese documento aparece con categoría de declaración. Es una declaración. Lo primero que hay que recordar es qué rango tiene esta declaración. Porque cuando se trata de las enseñanzas que nos da la santa sede, hay distintos rangos. Hay cosas que tienen un mayor rango que otras. Por ejemplo, el máximo rango no tiene una declaración dogmática que la puede hacer solamente el Papa. Una declaración dogmática es una afirmación de que algo pertenece a nuestra fe católica y que no se puede ser católico si no se cree lo que dice esta declaración. Ese es el máximo rango. Una declaración dogmática. Los papás casi nunca hacen declaraciones dogmáticas. Juan XXIII no hizo ninguna declaración dogmática. Luego, Pablo VI no hizo ninguna declaración dogmática. Juan Pablo I no hizo ninguna declaración dogmática. Juan Pablo II no hizo declaración dogmática, pero hizo una declaración con carácter definitivo. Usted imagínese una escalera. El escalón más alto se llama declaración dogmática. El siguiente escalón se llama declaración definitiva. El Papa San Juan Pablo II no hizo declaración dogmática, pero sí hizo el segundo escalón. Declaración con carácter definitivo. ¿Qué declaró el Papa San Juan Pablo II en esa enseñanza? Lo que declaró fue que la iglesia católica no estaba autorizada para ordenar, para dar el sacramento del orden a las mujeres. Y que por consiguiente, como la iglesia no es dueña de los sacramentos, sino solamente administradora de los sacramentos, entonces la iglesia no puede inventarse, no puede ir más allá de lo que hizo Cristo. Eso se llama una declaración definitiva. Eso sí hizo Juan Pablo II. El Papa Benedicto no hizo ninguna declaración dogmática ni declaración definitiva. Y el Papa Francisco tampoco hizo ninguna declaración, no ha hecho hasta ahora ninguna declaración dogmática o definitiva. La encíclica sigue la declaración. Y aquí para abajo lo que sigue es una encíclica. Las encíclicas son el modo oficial señal del obispo de Roma. Una encíclica, la palabra tiene que ver con círculo. Encíclica quiere decir lo que tiene que hacer el sí, es decir lo que debe ser enseñado en todas partes. Debajo de las encíclicas encontramos las cartas, cartas apostólicas. Por ejemplo, el Papa Francisco ha sacado una carta apostólica que se llama el gozo del Evangelio. Los Papas en general han sacado muchas cartas apostólicas. Debajo de las cartas apostólicas, un escalón más abajo, usualmente sobre temas muy específicos, están unos documentos que tienen el nombre de motu proprio. Los motu proprio son documentos que abordan aspectos, temas específicos, tienen la autoridad del Papa, están debajo de las cartas apostólicas, que están debajo de las encíclicas, que están debajo de las declaraciones definitivas, que están debajo de las declaraciones dogmáticas. Debajo del gozo propio, ya lo que sigue son los documentos abarados por el Chávez, como por ejemplo la declaración de la que estamos hablando, no es un documento hecho por el Papa, sino aprobado por el Papa. Y debajo de esos documentos aprobados, que podemos llamarlos documentos de la Santa Sede, lo que encontramos son declaraciones informales. Por ejemplo, una entrevista que le hacen al Papa. Llega un periodista vaticano, lo graba, le hace una serie de preguntas, el Papa va respondiendo más o menos espontáneamente, esa es una declaración informal. Esto que les he presentado es más o menos el esquema general de los grados de autoridad de la enseñanza pontificia. ¿Cuáles enseñanzas del Papa tienen un carácter obligatorio? Únicamente la primera y la segunda. Es decir, las declaraciones excáltas o declaraciones dogmáticas formales. Cuando fue la última, en 1955, el Papa Pío XII declaró el dogma de la asunción de la Virgen Santísima. Eso es obligatorio, tú no puedes negar la asunción de la Virgen y seguir siendo católico. San Juan Pablo II declaró, la Iglesia no está autorizada para ordenar mujeres. Esto debe ser considerado definitivo para todos en todas partes. Dice el Papa San Juan Pablo II. Tú no puedes negar eso que dijo el Papa sin poner en peligro tu pertenencia a la Iglesia. Lamentablemente, en nuestra época, hay muchas personas que aún no conocen o no valoran eso que acabo de decir. Y esas personas dicen, se puede seguir discutiendo, que se siga discutiendo, que se discuta. Ya hay una declaración definitiva. El Papa Francisco ha tomado en serio, él sabe muy bien estos temas, imagínate si no. El Papa Francisco ha tomado muy en serio ese tema, y por eso el Papa Francisco, cuando le han preguntado a la ordenación de mujeres, él siempre responde de la siguiente manera. Es más importante la Virgen María que los apóstoles. Siempre dice eso. Segundo, ya la Iglesia se ha pronunciado varias veces, incluyéndome a mí mismo. Tercero, el asunto fue definido por el Papa San Juan Pablo II, él lo dice claramente. Pero hay personas que siguen discutiendo. Lo que debería suceder en la Iglesia, es que debería haber algún tipo de acción, cuando una persona entra en desobediencia sobre este tema. Lamentablemente, la gente sigue diciendo, se puede discutir, se puede discutir, y lo dice impunemente. Eso hace mucho daño. Bueno, entonces, ¿qué es obligatorio para un católico? De todo este rango, de todos estos rangos, ¿en dónde se juega la infalibilidad del Papa? ¿En dónde? Un católico, únicamente en los dos primeros escalones. Es decir, que con toda la autoridad que tiene una encíclica, una encíclica puede ser cuestionada. ¿Por qué estoy haciendo toda esta explicación? Porque hay muchas personas que consideran que si uno dice algo, o si uno cuestiona algo, con respecto a algo del Papa, ya de una vez le dice el ángulo, tú eres enemigo del Papa, tú eres desobediente, tú no eres católico. No es cierto. Nuestra fe es muy clara. Solamente las declaraciones dogmáticas y las declaraciones definitivas son obligatorias. Por supuesto, el derecho canónico nos dice, que el derecho canónico es el derecho de la iglesia, nos dice, debemos aceptar con religioso asentimiento lo que enseña el magistrado ordinario y extraordinario de la iglesia. Sí, tenemos una obligación de aceptar, pero al mismo tiempo, en otros lugares, el mismo derecho canónico da la oportunidad tanto a los cantos, oíganme, tanto a los laicos, como por supuesto a los demás miembros de la iglesia, deben preguntar, deben cuestionar. Con esto que estoy diciendo, que usted puede encontrarse con que hay personas que son muy entusiastas, están felices porque salen fiducias obligadas, y otras personas, entre las cuales me cuento yo, no estamos felices, estamos preocupados. Y eso no significa que la persona que está feliz, sí es católica y yo no, ni tampoco significa que yo estoy preocupada, o si soy el católico y el otro no. Dicho de otra manera, no podemos dividir a la iglesia con este tema, con que haya personas de acuerdo o no de acuerdo, y nosotros debemos buscar en quien tiene razón la otra persona, y debemos seguir trabajando siempre por la unidad de la iglesia, así como buscamos también la unidad de todos los cristianos. Esta es una aclaración muy importante, para que ustedes no se den, por favor, despistar por cosas que salen en las redes sociales. Por ejemplo, hay cardenales que están felices, o que duchas suplicas, y hace poco otro cardenal, muy conservador, que se llama el cardenal Robert Sará, dijo que es una herejía. Un obispo, que es de mucha autoridad para muchos de nosotros, un señor Munilla, José Ignacio Munilla, que es obispo en España, dijo que es una locura, es un documento, no es herético, es caótico. Entonces, Munilla dice que es caótico, cardenal Sará dice que es herético, otros sacerdotes, yo mismo, dicen, bendita la hora en que está publicada. No es un estado ideal de cosas, pero nosotros no debemos echarle más leña al fuego, nosotros debemos entender, que no está en juego ser católico, por fiducia suplicas. Yo puedo sentir que estoy en desacuerdo contigo, por lo que tú piensas al respecto, y tú conmigo, pero yo tengo el deber de entender, que lo que tú digas, al respecto de ese documento específico, no determina si tú eres o no eres católico, eso debe quedar claro. Bueno, ¿qué significa la palabra fiducia suplicas? La fiducia en latín significa confianza, es la palabra propia para decir confianza. Suplio quiere decir, es un participio que quiere decir que ruega, que suplía, la confianza que suplía. Y el otro momento se refiere a la bendición, es un estudio teológico sobre lo que son las bendiciones en la iglesia, y concretamente se va a referir a las bendiciones de parejas que se encuentran en situaciones irregulares. Estas parejas son, por ejemplo, parejas que están viviendo en la multitud, o son parejas que pertenecen al mismo sexo. Entonces, fiducia suplicas, básicamente lo que hacen, es estudiar, y hacer un planteamiento novedoso, sobre las bendiciones, y luego, invitar, a que se pueden otorgar bendiciones, que llaman pastorales, bendiciones pastorales, se pueden conceder a personas, a parejas que están en situaciones irregulares. Ese es el documento en sí. ¿Qué dicen sobre las bendiciones? Porque de hecho el documento, y así lo ha expresado también el Cardenal Fernández en entrevistada. ¿Qué dicen sobre las bendiciones? Básicamente dicen que hay tres clases de bendiciones, y no solamente dos. Hablan de unas bendiciones que son sacramentalas, o sea, las que suceden, en el curso de la celebración del sacramento. Ahí empieza un error. Ahí, por ejemplo, hay un error. Porque presenta, como bendición sacramental, la bendición que da el sacerdote en el sacramento del matrimonio. Hermanos queridos, sobre todo para quienes han hecho estudios de teología, ese es un error teológico. El sacramento del matrimonio en sí, no tiene como elemento consecutivo la bendición del sacerdote. El sacramento del matrimonio se lo concede el hombre a la mujer y la mujer al hombre. O sea, que la bendición que da el sacerdote o el diálogo en el sacramento del matrimonio, no es una bendición sacramental, es una bendición litúrgica, que es la segunda catetería. Entonces, ahí, por ejemplo, ahí, por ejemplo, hay un error. Ese es el tipo de cosas que a mí, que amaba la iglesia católica con todas las cifras de miseria, a mí eso me duele. Porque el lugar de la iglesia, que debe tener la teología más pura, más clara, es precisamente el dicasterio para la doctrina de la fe. La expresión doctrina de la fe, lo que significa es la enseñanza de la fe. ¿Cómo debe ser enseñada la fe? Entonces, ¿cuál sí es una bendición sacramental? Todas las bendiciones que se realizan en el bautismo, en la confirmación, en la eucaristía, en la unión de los enfermos, en la unión de los enfermos, se nota muy bien la bendición sacramental. Se bendice en las manos, en el ritual actual, se bendice en las manos y la frente de la persona que está enferma. Entonces, ahí tenemos las bendiciones sacramentalas, y luego vienen las bendiciones litúrgicas. La liturgia va más allá de los sacramentos. Esas bendiciones sacramentalas, esas bendiciones litúrgicas, incluyen todas las otras expresiones de la luna de la iglesia, que sucede en torno a la liturgia. Por ejemplo, la gente se acerca, ha terminado la misa, la gente se acerca, en el contexto de la iglesia, para pedir, Padre, bendiga a estos niños, o bendiga a esta agua. Es una bendición que tiene carácter litúrgico. De hecho, la bendición de los sacramentales tiene carácter litúrgico. Según el Cardenal Fernández, las bendiciones litúrgicas tienen dos signos exteriores, que son un lugar y un tiempo y un rito, lugar, tiempo y rito determinados por la iglesia, y por consiguiente, el sacerdote, para esas bendiciones litúrgicas, se reviste, tiene por lo menos el árabe sola. Estas son las bendiciones litúrgicas. Tiduchia Suplicas habla de una tercera clase de bendiciones, a las que se llama bendiciones pastorales. Según ese documento, según esa declaración de Tiduchia Suplicas, las bendiciones pastorales tienen las siguientes características, son informales, son espontáneas, no tienen un ritual, no requieren que el sacerdote se revista, no tienen un lugar específico, por ejemplo, hacerlo frente a la altar, o hacerlo en una iglesia, y son breves, es la otra característica que dice, son bendiciones pastorales. Entonces, lo que dice, Tiduchia Suplicas, es que las parejas que están en situación irregular, pueden pedir, y los sacerdotes pueden dar estas bendiciones informadas, estas bendiciones que llama pastorales, se pueden dar esas bendiciones, eso es lo que dice el documento. ¿Cuál es la intención del documento? Esta respuesta va a ser un poquito larga, pero yo creo que es un tema que a todos nos importa mucho. ¿Cuál es la intención del documento? El documento se sitúa en continuidad con lo que ha creído desde el principio de su pontificada, el pago a Francis Kong, y que ha expresado muchas veces, es decir, que la iglesia se manifieste como un lugar de acogida, que nadie se sienta rechazado, que nadie considere que por su condición de pecado, la iglesia le cierra las puertas. Según el Papa Francisco, la iglesia debe tener siempre y siempre las puertas abiertas para poder recibir a todos. Esa es una expresión muy débil, la iglesia tiene que recibir a todos, 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 y lo igualiza mucho. Entonces, que muchas suplicas lo que quiere ofrecer, es una especie de acogida, penévola, podríamos decir, afectuosa, empática, a las personas que ciertamente están en una situación que se llama irregular, pero que no por eso dejan de ser amados con Dios, y no por eso dejan de ser llamados a vivir el Evangelio. El documento que luchas suplicas no da ningún modelo de oración, o sea, de bendición pastoral, pero luego en una aclaración, en un documento aclaratorio posterior, el mismo Cardenal Fernández da un modelo, y en ese modelo de bendición aparecen dos elementos importantísimos, tan importantes que yo me pregunto, como hijo de la iglesia, ¿por qué no está en el documento primero y principal? ¿Qué aparece en el documento aclaratorio de luchas suplicas, que es como una especie de entrevista que le hacen a Fernández? Aparecen dos elementos muy importantes, primero, aparece una vida conforme al Evangelio, y segundo, aparece la superación de lo que se pueda poner al Evangelio, ¿de qué manera lo hace? Estoy hablando aquí de memoria, pero más o menos el espíritu de esa bendición es algo como esto, Señor, te pedimos que mires con benevolencia a estos hermanos, en ese caso sería por ejemplo esa pared, te pedimos que mires con benevolencia a estos hermanos, que ellos aparten todo lo que les aleje del Evangelio, y que puedan vivirse junto a espíritu de amor y no sé qué más, más o menos esa es la idea, es decir, ya en la aclaración aparece un elemento que estaba ausente, yo les digo como teólogo, pero sobre todo más que teólogo, como hermano de ustedes y como hijo de la iglesia, para mí el dolor más grande en mi lucha suplicar es que el llamado a la conversión no aparece, no aparece y eso es gravísimo porque si no aparece el llamado a la conversión, fiducia suplica, si uno mira el texto, termina siendo la bendición de un pecado, si tú no estás llamando a la conversión, tú estás confirmando en el pecado, hay un sacerdote norteamericano jesuita llamado James Martin que es tristemente famoso precisamente por su modo de llevarlo a pasturar a personas del mismo sexo o personas que tienen afecto por el mismo sexo y lamentablemente pues James Martin ha hecho prácticamente lo que ha querido, nadie lo para, nadie lo para, se ha sacado fotos con el Papa y todo parece muy bien para él, esto también nos causa dolor porque hay otras personas que seguramente tienen otra formación teológica, otras preocupaciones litúrgicas, otros modos pasturales y esos en cambio son castigados judísimamente o se les pone una cantidad de normas y de restricciones, esto no me lo estoy inventando yo, esto lo estoy diciendo porque me lo han dicho dos judispos, dos judispos distintos que no tienen que ver con James Martin y con el Vaticano entonces a uno le da dolor eso, es le da dolor que para unas personas todos son permisos y permisos y a más o menos lo que quieras y para otras personas las que son de un corte más tradicional en la vestidura eclesiástica, en el uso del latín, etcétera, no existe sino bastón, vaculazo, castigo, restricción, sospecha, eso duele, eso duele y si estoy diciendo esto, nadie lo interprete como falta de amor al Papa, yo soy de los pocos, vamos a llamarme evangelizador digital, por ahí el año pasado me dieron incluso un premio, pero esas cosas no son lo más importante, como evangelizador digital, precisamente por el medio millón de suscriptores, yo creo que yo soy de los pocos evangelizadores digitales que han sacado toda una serie de videos exaltando lo bueno que ha hecho el Papa Francisco, en mi canal ustedes lo encuentran, los 15 grandes logros del Papa Francisco están ahí, en mi canal, no es falta de amor al Papa, no es falta de amor a la iglesia, es que a uno le duele, a uno le duele, él es el Papa por supuesto y lo amamos y oramos por él absolutamente todos los días pero a uno le duele, que es lo mismo que pasa en la familia, la mamá es la mamá pero a veces la mamá hace cosas que no son, dice cosas que no son, tiene actitudes que no son, además la misma Biblia nos da testimonio de como un apóstol San Pablo una vez tuvo que corregir al apóstol San Pedro y no por eso se acabó la iglesia y tenemos otro ejemplo, otros ejemplos en la historia de la iglesia como por ejemplo un antiguo Papa llamado Hipólito que cometió unos errores teológicos y fue corregido y tenemos en el siglo XIV al Papa Juan XXII no XXIII, XXII que también tenía errores teológicos con respecto a la escatología y también fue corregido y se inventó entonces nosotros tenemos que tener todo el amor todo el afecto y la cercanía con el Papa pero no idolatría idolatría no debemos tener entonces el documento fiducia suplicas no habla propiamente de conversión pero si yo bendigo y no llamo a conversión sabiendo la situación en la que se encuentra la pareja hermanos ¿quién tiene hecho? se llama confirmación en el pecado entonces yo comentaba en un escrito que hice que lo he difundido está publicado también en mi página web en mi web en mi blog yo comentaba imagínate por ejemplo que una banda de narcotraficantes llega a donde el sacerdote y le dice padre quisiéramos una bendición quisiéramos una bendición y el sacerdote sabe que estos cuatro o cinco tipos están dedicados al narco y él sabe el padre lo sabe le va a dar la bendición a ese grupo de personas estaría bien bendecida a ese grupo que llega así para decirle nosotros pertenecemos a la banda de los cacos por inventarme aquí un nombre la banda de los cacos denos una bendición padre solo ven y dicen eso entonces ya era la aclaración ya la entrevista que hace Fernández ya aclara un poquito más porque ya habla de que se aparten de todo que les aparte del evangelio que queden libres de lo que les aparta del evangelio es un modo demasiado demasiado ambiguo y demasiado demasiado opaco de llamar a la conversión pero de alguna manera está llamando a la conversión de alguna manera eso no estaba en el documento original en que luchas súplicas entonces eso preocupa y todavía hay otra preocupación que hay que destacar y es lo último que voy a decir sobre preocupaciones y es que el documento habla de que se pueden bendecir las parejas pero no se bendice la unión hermanos yo llevo 40 años estudiando filosofía y ideología que alguien me explique por favor como se bendice la pareja y no se bendice la unión si precisamente lo que hace que la pareja sea pareja es la unión que tiene si no no serían pareja entonces si llega una pareja que está viviendo el adulterio y yo bendigo la pareja estoy bendiciendo la razón el motivo por el que son pareja y son pareja porque están viviendo juntos como si fueran a una mujer si yo bendigo la pareja de lesbianas estoy bendiciendo la unión que ellas tienen entonces pasamos a la última parte esta última parte lo que os he dicho hasta ahora es simplemente la enseñanza común de la iglesia pero lo que voy a decir que tiene una opinión completamente personal que la digo con el máximo respeto hacia cada uno de ustedes y muy especialmente hacia quien entiende la máxima autoridad de este salón que es nuestro obispo voy a decir de manera personal que creo que se debe hacer en primer lugar debemos aprender desde duchas suplicadas y de todo el pontificado de Francisco la capacidad de acudir a las personas porque es verdad que algunas veces la enseñanza la predicación o las actitudes de los sacerdotes sobre todo nosotros los sacerdotes son enseñanzas son actitudes que realmente son puertas cerradas hay que dejar siempre una puerta abierta recordemos a un gran santo que los santos y los doctores de la iglesia son son luminarias para nosotros recordemos a San Alfonso María de Gregorio San Alfonso María de Gregorio es el gran patrón de la teología moral católica es el gran maestro de teología moral si hay un hombre en esta tierra que tuvo una claridad muy especial sobre los temas morales el pecado la reconciliación la gracia fue a San Alfonso María de Gregorio Alfonso María de Gregorio impulsó lo que hoy llamamos la comunión espiritual cuando una persona no puede comunicar sacramentalmente pero de alguna manera de alguna manera trata de unirse al misterio de Cristo esa es la misericordia de la iglesia y estoy poniendo de ejemplo a San Alfonso María de Gregorio porque él precisamente destacó por esa claridad así como de cuchillo afilada en los temas morales y mire como va a San Alfonso María de Gregorio entonces yo creo para todos lo digo pero especialmente para mis hermanos sacerdotes hay que conservar esa actitud caritativa y acogedora absolutamente para con todos eso no es esta buena discusión segundo fiducia suplicas tiene otra cosa muy buena y es que hace la claridad de que no puede haber ni matrimonio ni simulacro de matrimonio ni cosa que parezca matrimonio en este tipo de bendiciones eso tenemos que acoger y tenemos que practicar lamentablemente tanto en Bélgica sobre todo como en Alemania las ceremonias de bendición de homosexuales se han hecho con ornamento en la iglesia en un gran grupo con música el sacerdote bendice aquí esta pareja de gays esta pareja de indiana en parte con muchas súplicas quienes tienen un freno para eso quiere decirles a ellos los que están haciendo eso en la iglesia en el módulo y tú así no es entonces nosotros tenemos que acoger eso no hay ningún tipo de sacramento ni simulacro de sacramento ni simulacro parecido de matrimonio en esas bendiciones tercero que aquí es donde está la parte más personal pero no soy solo yo en este momento hay más de 500 obispos que ya han dicho lo que yo les voy a decir ahora se les estoy diciendo ninguna novedad que que finalmente las parejas no deben ser bendecidas porque si se bendice la pareja se bendice la unión lo que había que hacer es acoger a las personas tener una catequesta una pequeña enseñanza y luego se puede bendecir a cada persona conscientes de que cada persona tiene su combate y conscientes de que muchas de las personas que están en adulterio ha habido una historia de dolor terrible y de desengaje y de frustración y de muchas otras cosas y muchas de las personas que están en unión con el mismo sexo también tienen una historia compleja muy compleja una historia de muchísimo dolor una historia muy dura entonces nosotros hemos de acoger con esa caridad hacer una pequeña catequesis y se puede bendecir a cada persona que era lo que ya decía un documento de la entonces congregación para la doctrina de la fe del año 2021 el 15 de marzo del 2021 salió un documento emitido emitido por el que era el prefecto de esa congregación esa congregación se llamaba en ese momento que era el cardenal la daria en español entonces se puede bendecir a las personas quiero ayudarles a todos las bendiciones no son derechos nadie puede llegar a la sacristía o al despacho parroquial a exigir una bendición y por consiguiente ningún sacerdote está obligado a dar ninguna bendición en contra de su conciencia esto tampoco es nuevo en la iglesia muchas veces los sacerdotes nos hemos tenido que negar a dar bendiciones y le voy a dar dos ejemplos que han sucedido no de ahora de hace siglos piense usted en este caso las bendiciones de armas muchos sacerdotes sobre todo cuando tienen serias dudas de la legitimidad de un conflicto armado dicen yo no voy a bendecir armas por lo menos este servidor jamás yo he bendecido ninguna arma de ningún tipo de ejército de ningún tipo de fuerza armada ninguna ninguna arma y el sacerdote no pierde su condición de sacerdote por negarse a esa bendición segundo el sacerdote nunca ha estado obligado a bendecir un lugar sobre todo si en ese lugar el sacerdote sospecha o tiene certeza de que se está ofendiendo en nombre de Dios a mi mejor respondió si no les estoy hablando de memoria yo estuve celebrando hace muchos años celebrando semana santa en una ciudad de Colombia que se llama Cúcuta la frontera con Venezuela y nosotros hicimos un larguísimo viacrucis el viernes santo y en el viacrucis se pasaba por una zona muy fuerte porque la parroquia nuestra de los domininos en Cúcuta es una parroquia que tiene unas situaciones muy complejas pasamos pasamos por la zona de los prostitutos y nos suplicaron algunas de las señoras que trabajan ahí por favor denos una bendición estos temas no son tampoco tan nuevos una bendición yo iba con un diácono en ese momento que se hace uno entra al lugar pero uno no va a bendecir un prostituto el prostituto no se bendice uno lo que hace es que fue lo que nosotros bendijimos bendecíamos a las personas suplicando la gracia porque la mayor parte de ellas quiere salir de eso suplicando la gracia de encontrar una vida digna y un modo digno de ganarse la vida sin eso y bendecíamos las imágenes religiosas que ellas tenían porque muchas de ellas esto me conmovió me partió el alma muchas de ellas tenían guardados ahí en sus cajoncitos junto a la mesa de la cama la mesa que está junto a la cama noche lo llaman eso en algunas partes de esa noche tenían ellos sus gaveticas tenían imágenes de la virgen crucifixos y al lado de ellas su camita donde hacen de todo uno se le parte el alma entonces uno bendice a la mujer que está en esa condición uno bendice la imagen religiosa pero yo no estoy obligado a bendecir ese lugar ese lugar no lo voy a bendecir yo entonces es importante que los sacerdotes entendamos que nosotros no estamos obligados a bendecir la sugerencia es bendecir a las personas acogiendo con caridad a todos y un último punto varios teólogos y no pocos obispos han puesto y yo me ofreco a esta posición también han puesto un gran signo de interrogación sobre si pueden existir las llamadas bendiciones pastorales ¿por qué esa pregunta es tan importante? por supuesto esa pregunta va al corazón desde lucha súplica ¿por qué esa pregunta es tan importante? porque pues va al corazón ya dijimos desde lucha súplica porque es una claridad muy grande observe una cosa hay un cardenal de la iglesia católica que fue aprisionado y mantenido cautivo por años y años el cardenal el cardenal el cardenal fue apresado por el gobierno comunista y se levantuvo en confinamiento solitario el gobierno comunista le estaba aplicando a Bantuán un poco lo que de un modo más lejos pero no menos cruel le están haciendo a don señor Orlando Álvarez en Nicaragua y a don señor Isidoro también en ese país lo que quería el gobierno comunista de Vietnam era encerrarlo para desgastarlo para destruirlo psicológicamente no querían matarlo porque ya el gobierno comunista aprendió que las muertes producen mártires los mártires producen fervor el fervor produce conversiones lo tuvieron encarcelado muchos años pero el cardenal Bantuán contaba en sus memorias que fue creado cardenal por el Papa San Juan Pablo II el cardenal Bantuán contaba ya murió contaba en sus memorias que él logró enviar un mensaje a sus peligreses diciéndoles por favor mándenme un poco del vino que necesito para mis premios y le mandaron una botellita de vino utilizando un poquito del pan que le daban utilizando el encuentro de su mano como cáliz él celebraba la misa de memoria y él decía que eso le mantuvo la salud de la mente y lo mantuvo fiel a Cristo así celebraba misa él solo en una cárcel el cáliz era su mano la patena la otra mano el vino estaba ahí muchas veces no tenía como mezclar el agua con el vino claro pregúntame esa misa era válida por supuesto que sí tenía algún ornamento ninguno ni siquiera estola ni siquiera alma nada tenía su rojo de prisionero entonces las llamadas bendiciones pastorales parecen fijarse solo en los elementos externos para crear una distinción ontológica es decir una distinción en el ser únicamente a partir de los accidentes únicamente a partir de la apariencia hermanos queridos para cualquier persona que haya estudiado un poquito filosofía o de teología ese es un error tú no puedes hacer una distinción en la sustancia a partir de las diferencias en los accidentes por ejemplo aquí está mi amigo Nelson Martínez que está ahí con su arba pero que él tenga barba o no tenga barba eso es un tema accidental si mañana se afecta sigue siendo Nelson Martínez no se vuelve otra persona porque es un cambio en los accidentes los cambios en los accidentes no intervienen cambios en la sustancia un día nuestro querido Martínez pues tendrá que morirse si él se muere y sus huesitos ya quedan reducidos a polvo esos huesitos son Nelson Martínez no porque ya había un cambio sustancial entonces la encíclica la encíclica no la declaración menos mal esa encíclica la declaración que lucha suplicante toma un cambio accidental como que el sacerdote tenga o no tenga ornamentos como que se haga en la iglesia o no se haga en la iglesia eso es accidental por Dios entonces por eso varios obispos varios obispos antes que yo yo he tratado de ser muy prudente a esto obispos con mucha formación ya hicieron ver oiga las bendiciones pastorales esa categoría de bendición que usted se está inventando se la está inventando el primero que destacó eso de los primeros fue precisamente Munilla cuando dijo dos cosas dijo Munilla es muy extraño que estando a todos en un proceso sinodal esto no se haya tratado en sí o no es un poco extraño y segundo dice las citas todo documento del Vaticano siempre tiene citas de documentos anteriores para mostrar la continuidad de la tradición y resulta que todas las citas prácticamente todas las que tienen judicia suplica son únicamente de Bajo Francisco entonces donde conecta la tradición de la iglesia entonces ya hay algunos obispos y yo veo una de esas voces que han dicho hay un error teológico mayúsculo fíjese que ya hemos encontrado tres errores graves en un documento del Vaticano en la vida mía que ya voy a cumplir casi 60 años en la vida mía yo nunca había visto eso en un documento del Vaticano que es la tía que también tuvieron tres errores graves y el tercer error grave es el que estoy diciendo de verdad existen bendiciones pastorales entonces lo que han dicho algunos lo que han dicho algunos apoyándose en el magisterio de San Pablo VI es que toda bendición que dé un sacerdote tiene un carácter o de sacramento o de sacramental esa es la teología clásica de la iglesia que uno esté con ornamento sin ornamento con crédito o sin crédito que uno tenga esto o no es una noquita a mi me ha pasado como yo no estoy todo el tiempo con mi hábito a mi me ha pasado eso una vez me transportaba un señor allá en una misión en Estados Unidos yo llegué de viaje a Estados Unidos largo viaje llegué allá de mi viaje a esa ciudad yo iba vestido en particular sin ningún ornamento si quieren pueden criticarme por eso sin ningún ornamento la persona que me recogió y que me iba a transportar a la tele pues obviamente sabe que yo soy regreso medina sacerdote etcétera muy amable muy cariñoso se le veía su amor a la iglesia y al sacerdote y me dice padre yo no puedo pedir un favor mire estoy estrenando este cargo como vamos a parar a comer alguna cosita le parece si compro una botella y usted me bendice con agua me bendice mi cargo entonces yo no le di problema a eso yo no dije no hay por qué aplazarlo entonces hice la bendición sobre el agua agua que se compró en una tienda y bendice el cargo lo más importante no es no, no se choque oiga entonces hay que distinguir entre lo que es accidental y lo que es sustancial entonces las bendiciones pastorales lo que uno siente es que las bendiciones pastorales les están tratando de abrir un espacio como sea y yo creo que la intención es buena yo creo que la intención es que toda persona se pueda sentir a coquita de alguna manera en la iglesia y que pueda ser un camarón y eso es bueno y que se le ponga un límite al ritual bendicional de homosexuales que inventaron la conferencia discopal de Bélgica o de no se donde ponerle orden a eso eso es lo que estamos buscando en el documento pero dice uno por favor por favor hace solencia otro poquito no nos hagan pasar esa vergüenza porque es que resulta que lo que yo me doy cuenta pues se da cuenta mucha gente o sea yo no soy yo no tengo ninguna fuente secreta de información yo soy un cristiano entre los cristianos entonces me parece gravísimo me parece gravísimo que se cometan estos errores me parece muy grave y la sugerencia que yo hago y con eso termino se nos acabó el tiempo solo se fue una pregunta pero que pregunta pero que pregunta mire le digo una cosa mi sugerencia aprendamos del Papa que es necesario acoger con amor a todos sin desprecios sin burlas sin maltrato entendiendo que cada persona tiene una historia y que esas historias muchas veces son historias de dolor en el grupo donde yo estoy este grupo que yo acompaño allá en Colombia hay dos personas que tienen importantes responsabilidades y a otras personas llevaron vida de lesbiana con pareja con vivencia todo y están trabajando ojo a ojo conmigo a mi por favor que nadie me venga a decir que yo discrimino nadie me lo puede decir pero a él con esas personas se ha hecho un proceso esas personas no tienen pareja en ese momento y desde el día número uno de encuentro con cada una de estas diarias siempre amor pero siempre también decirle esto es lo que enseña la iglesia mucho amor mucha acogida yo no tengo problema en darle un abrazo a una persona pero eso es lo que enseña la iglesia esto es lo que enseña la iglesia oiga y hoy son personas que están en un proceso de conversión especialmente una de ellas que tenía prácticamente una esclavitud sexual no les estoy exagerando esclavitud sexual en que yo me acuerdo de una conversación que tuvimos hace años porque ha sido un proceso de años con cada una de estas mujeres un proceso de años y yo le decía yo le preguntaba ¿y cómo es tu tema de pareja? se sentía vergüenza y decía en lo peor de mi vida yo cambiaba de pareja cada mes o sea imagínense cómo estaba ese corazón buscando otra novia cada mes esa era la vida de ella pero es una persona que ha tenido un proceso hermoso ella se ha dado cuenta que le cuesta trabajo pero se ha dado cuenta eso no es lo que Dios quiere para mí y para nadie y tanto es un compromiso con el Señor que yo personalmente he tomado el riesgo de tenerlas como colaboradoras colaboradoras cercanas en cosas de servicio a ella por supuesto con toda la claridad de que es lo que dice la iglesia y de que eso explica que ella no tiene relación con ninguna pareja ni coqueteos ni fumadas de esas la gente da el paso por eso les decía en una de las predicaciones no le entreguemos a la gente un evangelio contido no les entreguemos a la gente un evangelio mutilado yo me pongo a pensar cuando daño se le hubiera hecho a estas mujeres se le hubiera causado a estas mujeres diciéndoles tranquila sigan Dios es Dios para ti Dios es Dios también para ellas y el Dios que a ti te ha ayudado te sigue ayudando a superar tus pecados los que sean de dinero de poder de envidia de resentimiento de ira de lo que sea el Dios que te ayuda a ti es el mejor Dios que las ayuda a ellas Dios los ayuda a todos Dios los ayuda a todos yo me acuerdo también el caso de un muchacho que llevó una vida que impresionante murió de sila realmente pero yo no conocía a él cuando ya había dado el paso hacia la conversión mire desde los seres humanos más espirituales que yo me había encontrado vivía incastilada y con un amor a Dios inmenso dedicado a propagar el rosario nada de coqueteos nada de estar buscando parejita ni nada eso él entendía que esa era su debilidad yo me acuerdo porque yo primero lo conocía como evangelizador del rosario y entonces un día nos ponemos a hablar estábamos hablando normal no hablamos con cualquier persona y me dice este muchacho pero no era ya tan muchacho ya tenía sus años y me dice padre hay algo que yo le tengo que confesar de que se trata le quiero contar que yo soy gay le quiero contar que yo tengo un sida muy avanzado y en esa época el tema de los retrovirales no estaba tan avanzado como ahora ahora pocas personas mueren de sida porque era avanzado mucho la medicación para ese caso y me dijo a mi me quedan pocos meses de vida padre y yo lo que estoy haciendo es ofreciendo mis dolores y incomodidades en preparación por mis pecados y los del mundo entero fanático en la coronilla de la misericordia entonces la gente si muere Cristo si muere dejemos de tratar a gente como incapaces dejemos de tratar a nuestra gente como que no lo logra uno solo no lo logra lo dijo Jesús en Mateo 19 le preguntaba a los discípulos entonces quien puede salvarse y lo estamos pensando en homosexualidad entonces quien puede salvarse y dice Cristo para los hombres es imposible pero Dios solo lo puede entonces el mismo Dios que te rescató a ti y a ti y a ti es el mismo Dios si eres cada homosexual a la que enviara a todos bueno mis hermanos nos comimos el tiempo pero bueno creo que era un tema que estaba ahí pendiente la próxima vez no le preguntamos a ella de primero terminemos con un abrazo por favor un señor usted nos dirige una bendición no más de bendiciones que más que la bendición de lo mismo por favor un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo Gracias.